Voy a seguir preguntándote sobre la calidad legislativa de tu querido gobierno y te voy a preguntar sobre la ley trans que dice que, bueno, ya se ha aprobado la modificación genital de niños de 12 a 16 años en base a su madurez. Guillermo, ¿cómo es posible que se permita cambiar de sexualidad a un niño con 12 años o 16 años que no saben ni a dónde están, que no saben ni lo que quieren? Y además, sobre todo, que es un acto que es irreversible. Por ejemplo, un niño que se le corta sus genitales ya no va a volver a tener genitales. Es que esto que se esté castando y se estén cortando miembros o partes del cuerpo para dar gusto a una parte del gobierno. Y además, utilizando menores, yo creo que esto es el principio del fin, ¿no? Bueno, efectivamente, eso demuestra que los españoles no somos sujetos de derechos. Somos objeto de capricho de la clase política. Porque lo que está sucediendo con estos menores es verdaderamente aberrante. Pero en España, desde que se aprobó la ley del aborto, de la interrupción del embarazo, se legalizó el genocidio infantil y eso luego lo han consolidado gobiernos de derechas. O sea, que realmente... Luego hablaremos, quiero... Vamos a la ley de ley trans porque luego hablaremos del aborto. Exacto. Entonces, es una concatenación, digamos, de falta de respeto hacia los menores de edad. Ya sean nacituros o ya nacidos, ¿no? Entonces, realmente, es, de alguna forma, lo que... Al final, yo cuando reflexiono sobre estas particulares, lo que... La conclusión que saco es que el Estado o el gobierno de turno, lo que se dedica sistemáticamente es a hacerle la guerra a su propia nación. Lo que pasa en las guerras ya no consiste en... Las guerras internas que subimos ya no es a base de bombazos o de checas, ¿no? Ahora es directamente llevando al interior de la persona, en este caso a los menores, pues acabar con sus vidas, como se acaban con las vidas de los nacituros, es decir, de los que van a nacer. Tenemos un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que le ha decado la guerra a su pueblo. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia y tomar ese tipo de medidas que obliguen a que salga inmediatamente, porque lo que está haciendo este hombre es aniquilar generaciones enteras, como el aborto en España ha supuesto la finalización traumática de millones de vidas. Entonces, bueno, hay que hablar ya en estos términos, sobre todo para que esa derecha blandiblu y esa jerarquía eclesiástica que no se sabe dónde está ni tampoco se la espera, tome conciencia de la situación en la que vivimos, que es una declaración de guerra. ¡Gracias!